ahora está empezando el otoño mira un carro llenecito de hojas y esa es la cantidad de hojas que caen de un auto del árbol de acá arriba que aún está verde mira qué lindo y después todas se caen y no queda nada se van poniendo de este color así rojos y así terminan mira toda la calle full hojas llenecita no